Muñecas Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de defrenda. Algunas de sus cabezas se reciben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas en los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás, había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido, ahogada a orillas de los ríos, de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, paxos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obcepción llegó hasta tal punto, que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico, y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Si tú conoces una historia parecida a un relato, déjalo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!